¿Te refieres a este ejercicio, Omar? Sí, por favor. ¿Cuántos individuos habrá al cabo de cinco generaciones en cada ambiente? ¿Cuántos individuos habrá al cabo de cinco generaciones en cada ambiente? ¿Cuántos individuos habrá al cabo de cinco generaciones en cada ambiente? Una simulación para poder evaluar esas cinco generaciones a partir de estos datos. ¿Cuántos individuos habrá al cabo de cinco generaciones en cada ambiente? ¿Cuántos individuos habrá al cabo de cinco generaciones en cada ambiente? Las especies, sobre todo Darwin mencionaba que todos tenemos un antepasado en común, en el caso de los monos, ¿no? Y los diferentes eslabones que están antes de llegar a lo que es la raza humana, pues nos dan evidencia acerca de que procedemos o antecedemos. Nuestros antecesores fueron especies anteriores que tuvimos y que dieron origen a nuevas especies, ¿no? Y que esa nueva generación de nuevas especies, pues responde a aspectos geológicos, aspectos climáticos y aspectos donde la selección natural ejerce su fuerza, ¿no? Entonces, les platicaba acerca del megacontinente o supercontinente que se le llamaba la Pangea hace 200.000 y 300.000 millones de años, donde todas las especies podían migrar de un lugar a otro sin tener problemas o restricciones por barreras geográficas, ¿no? Pero una vez que los continentes se fueron separando hace 700 millones de años, consigo se fueron también aislando todas las especies que estaban en esos mismos territorios, ¿no? Entonces, toda esa diversidad, aquí hagan de cuenta que ha habido, pues, cambios geológicos, ¿no? Mover una plataforma continental o un territorio geográfico va a cambiar las condiciones o va a generar esas condiciones climáticas distintas, ¿no? Sobre las cuales la flora y la fauna se tienen que adaptar. Entonces, les presento esta proyección para que vean cómo ha evolucionado la Tierra, las eras geológicas de la Tierra, y con lo que actualmente contamos, ¿no? Con lo que actualmente tenemos formado en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, les platicaba acerca de que México es uno de los países que tiene mayor diversidad de especies, ¿no? Todo esto tiene que ver porque nos encontramos, o la posición geográfica en la que se encuentra México, está, digamos que ubicada entre el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer, ¿no? Que son las dos regiones, digamos, que delimitan las condiciones tropicales, las condiciones tropicales, ¿no? Entonces, justo en esta región se le conoce como el Trópico, ¿no? Está dentro de los trópicos, aquí en medio, en esta línea imaginaria, es el Ecuador. Es el Ecuador, entonces, les decía la vez pasada que nosotros, en México, se tiene mucha diversidad de especies porque tenemos especies de afinidad neártica, ¿no? Tenemos especies que también compartimos en estas regiones geográficas, ¿no? Que son de afinidad neártica, es decir, que va a haber especies en estas regiones geográficas que van a ser antecesores comunes de las especies que tenemos aquí en México. En el caso de esta región neotropical, pues tenemos o vamos a tener representaciones de especies de esta región del planeta, ¿no? Entonces, por aquí también México tiene otra afinidad, otras especies de afinidad africana, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo evolutivo, con los cambios geológicos que ha tenido la Tierra y los movimientos de las placas tectónica mental, pues todas estas especies han tenido diferentes presiones, ¿no? Presiones evolutivas como es el clima, la geología y la selección natural, ¿no? Que son fuerzas evolutivas o que son las características ambientales, características biológicas que van a determinar la evolución de los seres vivos. Entonces, les decía, según Darwin, que fue el primero naturalista que fue quien propuso los postulados de la evolución, él mencionaba que las especies tendrán en común algunos componentes esenciales procedentes de un antepasado en común. Por ejemplo, tenemos el caso de los mamuts, ¿no? Que ya son fósiles, pero que si los comparamos con los elefantes actuales, Entonces, tienen las mismas características, ¿no? Tienen, comparten características en común que ayudan a entender cómo es que son esas, cómo fueron, cómo fue esa evolución, ¿no? Entonces, si comparamos esos tipos de esas dos especies, podríamos identificar sus características biológicas, ¿no? Que son prácticamente similares. Entonces, esto nos da una idea, tener especies que vivieron en diferentes épocas geológicas de la Tierra, nos da evidencia de que los mamuts fueron los ancestros en común de los actuales elefantes, ¿no? O sea, que no se generan, las especies no se generan por generación espontánea, como hace 100 años, hace 200 años, que se creía que las especies se generaban por generación espontánea, ¿no? O el transformismo, sino más bien ya la evidencia biológica nos ha dado pauta para poder decir que las especies tienen una procedencia ancestral y que todas las especies recientes, pues, tienen un ancestro en común. Cuanto más cercanas en la evolución estén dos especies, más semejanzas serán, sus semejanzas serán mayores y en cuanto más alejadas en su origen, tendrán características más diferenciadas. Entonces, tenemos el caso de estas especies, ¿no? Como son el platirrino y el catarrino en África, ¿no? El tapir sería una especie hermana del rinoceronte o viceversa. El armadillo africano está emparentado con el armadillo de nueve bandas y el jaguar con el diopardo. Si ustedes, digamos, que ven a la tierra como un rompecabezas, van a ver que este pedacito de tierra o de este pedazo de continente encaja bien o embonaría bien aquí. Quiere decir que en algún momento esas dos regiones o esas dos placas continentales estuvieron unidas y por lo tanto hay evidencia de que hay especies que guardan cierto parentesco en función de la distancia geográfica que tienen, ¿no? Entonces, entre más cercanos estén, más cercanos en la evolución estén, más semejanzas van a tener. En cuanto más alejados geográficamente estén, más diferencias va a haber. Y bueno, habrá restos de una especie que puede haber desaparecido, pero que como es antepasada en común de otras posteriores, muestra características de ambas o intermedias entre ellas. Les platicaba el aspecto de la complejidad. Observamos que con base a las historias geológicas de la tierra, los organismos más antiguos eran, digamos, menos complejos, ¿no? Que solamente habitaban suelos que tenían presencia de calizas. Conforme va evolucionando la tierra, se van generando especies más complejas o de mayor complejidad. De este pasaría a una especie de mayor complejidad que tendría un tipo de hábitat en suelos de tipo margas. Y otras especies que evolucionaron con base en el tiempo evolutivo de la tierra, en las eras geológicas, pues solamente se pueden encontrar en suelos conglomerados, ¿no? Entonces, el aumento de la complejidad conforme la tierra va evolucionando cada vez es mayor. Es decir, que las especies se van convirtiendo en especies más complejas, ¿no? Van convirtiéndose en especies, digamos, que perfectas, ¿no? Lo que se dice es que todas las especies tienden a la perfección. Es decir, que todos los seres vivos, lo que vemos en la realidad, lo que vemos en la actualidad, si ustedes observan una flor, una planta, un animal, es la perfección completa, ¿no? De miles y millones de años de evolución que han venido a formar a todas las especies que tenemos en la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que existe un proceso gradual de evolución? Porque también encontramos formas intermedias, es decir, especies intermedias que nos dan una idea de que hubo algo, hubo alguna otra especie que se perdió, que no la hemos encontrado en la historia de la Tierra, no la hemos registrado, pero que forma parte del ancestro en común de, por ejemplo, algunas aves como el Archaeopteryx, que son aves prehistóricas y que dieron origen a las aves actuales, ¿no? Recuerden que el origen de las especies, todas las especies se originaron, o la mayoría de las especies se originaron en el mar, sobre todo los vertebrados, ¿no? Se originaron a partir de un pez, un pez prehistórico, un ancestro en común de todos nosotros, y que a partir de ese pez hubo una población, un grupo de individuos que salieron a la superficie terrestre, esos individuos se transformaron en anfibios, esos anfibios se transformaron en reptiles, obviamente con el paso del tiempo evolutivo, se transformaron en reptiles, y por allá hubo otro grupo que se transformaron en los mamíferos, en pequeños mamíferos, de los cuales generaron mamíferos superiores, y bueno, entonces, más o menos esa sería la línea de evolución de los vertebrados, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, aves, y mamíferos, ¿no? Sería como la línea evolutiva. Tan es así que vemos el caso de la evolución del caballo, ¿no? El caballo hace 65 millones de años, era un animalito muy pequeño que medía, no medía ni más de 80 centímetros, 60 centímetros de altura a la alzada, que es más o menos así esa medida, eso es lo que, esa es la medición, entonces estos caballitos medían 60 centímetros, por aquí hubo una especie que, que también era una especie hermana de Hiracopterium, pero que por razones evolutivas o por razones demográficas, razones climáticas, se extinguió, por lo tanto, pues ya no hay una rama, digamos, que seguir y que generen, se generarían nuevas especies, ¿no? A partir de esta especie, ¿no? Entonces, se extinguió, y por lo tanto, pues ya aquí se cortó, o se terminó el linaje evolutivo de esta especie, pero hubo otras especies exitosas, es decir, que a partir de esta especie, evolucionaron otras especies, casi pasaron 10 millones de años para evolucionar, 20 millones de años para evolucionar a otra especie, casi 25, casi 15 millones, casi 30 millones de años para transformarse en una especie, ¿no? Esta tenía, esta especie tenía tres dedos, aquí ya solamente tiene un dedo, y actualmente contamos con las diferentes especies de caballos, o las razas de caballos que hay en todo el continente, ¿no? Entonces, tanto los molares se han modificado, sobre todo por el cambio de dieta que han tenido los caballos, y también las modificaciones a las pezuñas. Antes, los caballos estaban desprovistos de una pezuña, han evolucionado para poder desarrollar una pezuña que los ayude a protegerse de espinas o del contacto con el suelo directamente, ¿no? Y sobre todo, pues han tenido, han generado molares de mayor tamaño para poder tener una masticación más efectiva y poder alimentarse de un mayor número de especies. Entonces, les decía que la selección natural, pues básicamente es un proceso de selección artificial. Todos los caballos que ven aquí, pues han sido domesticados, han pasado, han sido sometidos por el proceso del hombre para buscar un fin, ¿no? Por ejemplo, hay caballos que son especializados para carreras, caballos especializados para cargas, caballos que se han adaptado a condiciones del clima, ya no es necesario vacunarlos o aplicarles garrapaticidas porque se han adaptado a, son tolerantes a garrapatas, a enfermedades, ¿no? Hay caballos especializados que soportan temperaturas del clima muy extremas, ¿no? Entonces, digamos que toda la, toda esta gama o esta gama de variación de especies o de variantes de caballos son reflejos, son el resultado de lo que es la evolución a partir de la selección artificial de los seres humanos. Entonces, recuerden que nosotros como biólogos, nuestra chamba es poder hacer clasificaciones, poder clasificar a las especies con base a categorías, ¿no? Categorías como en este caso son las familias, ¿no? Que nos permiten agruparlas desde el punto de vista taxonómico con caracteres, con caracteres que son homólogos, es decir, que tienen cierta afinidad. Caracteres homólogos, homología se refiere a que son similares o que tienen el mismo origen, ¿no? Entonces, en el caso de los, por ejemplo, de los rumiantes, que son todas las vacas, los venados, las cabras de monte, los búfalos, las vacas, las jirafas, etcétera, están agrupados en el orden rumiantia, debido a que poseen el rumen. Todas las especies que están dentro de este orden están clasificadas o están agrupadas porque tienen rumen, ¿no? Entonces, es una característica, es un carácter homólogo, por a partir del cual nos permite clasificarlas taxonómicamente dentro de un mismo, dentro de un mismo orden, dentro de una misma familia o dentro de un mismo género, ¿no? Entonces, les decía que tenemos evidencia fósil de cómo las especies migraron de una región a otra porque la evidencia fósil así nos los indica, ya se han hecho expediciones paleontológicas en diferentes regiones del continente y se ha encontrado pues que existen evidencias fósiles, restos fósiles de especies que nos dan una idea de cómo fue la migración en esos periodos, ¿no? Les decía que también todos los seres vivos o una prueba de la evolución es a través de las pruebas bioquímicas, ¿no? todos los seres vivos y yo les tomo una muestra a ustedes, les tomo una muestra a unos roedores, les tomo una muestra a venados, a jabalís, a vacas, a algunos otros seres vivos, todos van a tener las mismas características como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, todos los seres vivos estamos compuestos por las mismas por las mismas características bioquímicas, ¿no? Entonces, el conjunto de estas características bioquímicas se les llama bioelementos y al conjunto de estos bioelementos se le llaman moléculas, ¿no? que es el conjunto básicamente de estos elementos, ¿no? Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, solamente que ya organizados en moléculas más comunes complejas de dos o más elementos, ¿no? Y este conjunto de moléculas en su conjunto conlleva a desarrollar macromoléculas, es decir, donde dos o más moléculas se juntan formarían lo que son macromoléculas como son, como es la cadena del ADN, como son las moléculas o macromoléculas del colesterol, ¿no? O las moléculas, algunas moléculas como proteínas, ¿no? Que ya son macromoléculas superiores, ¿no? Entonces, les decía, si a nosotros nos hacen un estudio genético, todos los organismos vamos a presentar las mismas bases nitrogenadas, guanina, adenina, citosina y uracilo, en el caso del ARN, ¿no? Y que este se sustituye por la timina, en el caso del ADN, este mapita que ven aquí es básicamente el código genético, si yo combino una adenina con una adenina y una guanina o una adenina, lo que yo voy a obtener va a ser una proteína que se llama lisina, ¿no? Entonces, a este conjunto de adeninas, adeninas o adeninas que se le llama triplete, es un triplete, triplete o codón. ese triplete o codón lo que va a hacer es codificar la producción de, en este caso, lisina, ¿no? Entonces, el conjunto de estas tres bases nitrogenadas va a desarrollar una enzima, una proteína que se llama lisina o, por ejemplo, esta citosina más guanina más guanina me va a producir una proteína que se llama arginina, ¿no? Entonces, todos los seres vivos tenemos esta codificación, este arreglo que se llama código genético y, por lo tanto, todos los seres vivos tenemos esta evidencia de que todos los seres vivos estamos compuestos o tenemos estas características genéticas y que, por lo tanto, nos da nos da evidencia de que partimos o que somos somos parte de un ancestro en común. Entonces, el ancestro en común pues siempre lo desconocemos normalmente, ¿no? Al menos que hagamos un estudio a largo plazo para poder identificar este, nuestro ancestro en común, ¿no? La clase pasada les comentaba acerca de que, pues, por el otro lado, estas son pruebas bioquímicas, ¿no? De que todos los seres vivos estamos organizados con diferentes elementos, ¿no? Con los mismos elementos como es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como son las bases nitrogenadas, como es la guanina, la timina, la adenina y la citosina. y no nos hacen tan diferentes estas pruebas bioquímicas, estas secuencias de ADN de humanos, de chimpancés, orangutanes, vacas, perros y ratas. Lo único que nos hace diferentes son unas cuantas bases nitrogenadas que están marcadas en negro, ¿no? Este, esas bases nitrogenadas en realidad se les llaman mutaciones o cambios mutacionales, que en realidad una mutación tanto puede ser benéfica como puede ser positiva para una especie, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay cambio de una guanina a una adenina, por ejemplo, esta combinación de tripletes puede, puede generar una enzima o una proteína que sea muy específica y que requiera el chimpancé, digamos, para desdoblar alguna, algún alimento que consuma en la naturaleza para que este triplete o codón ayude a desdoblar esas proteínas de las cuales consuma, consuma en la naturaleza, sin embargo, para el ser humano, pues no fue necesario mutar o no fue necesario realizar esa mutación porque a lo mejor pues no tenemos la misma dieta que los chimpancés y por lo tanto, pues no era necesario cambiar una guanina por una adenina, ¿no? A lo mejor aquí el cambio de una guanina por una adenina fue porque nosotros humanos necesitábamos a lo mejor procesar algunos elementos de la carne que nosotros, recuerden que los humanos somos omnívoros y comemos más carne que los chimpancés, ¿no? que son totalmente o prácticamente herbívoros, entonces esa mutación de adeninas o guaninas pudo haber hecho que los humanos ahora podamos digerir mejor la carne que en contraste con los chimpancés, ¿no? porque realmente los humanos necesitamos desintegrar todos los alimentos que comemos, ¿no? También tenemos, chicos, pruebas biogeográficas, ¿no? Resulta que tenemos evidencia o hay evidencia en la literatura de que la biología de las especies responde a los ancestros en común que históricamente vivieron en la tierra, ¿no? Por ejemplo, la llama y el dromedario descienden de una especie que se llama Puebroterium, que es esta especie que tenemos aquí de la cual se generaron dos especies, ¿no? Dos especies en continentes distintos, ¿no? Una se encuentra en Sudamérica y la otra se encuentra en el continente africano, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia evolutiva, si estos territorios estuvieron unidos por fragmentos de tierra, quiere decir que este Puebroterium se pudo o tuvo una dispersión en los diferentes en los diferentes continentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay evidencia de que se pueden generar dos o más especies a partir de una sola especie, ¿no? También tenemos el caso de los mesosaurios, ¿no? Que son los antiguos antecesores de los actuales cocodrilos, ¿no? Entonces, este antecesor habitaba en una región terrestre de cuando era la pandemia justo en esta región y que existió hace 250 millones de años. Por eso es que se sabe que los cocodrilos y particularmente los reptiles pues están desde prácticamente hace 250 millones de años porque fue en el periodo en el cual este continente se le conocía como la Pangea, ¿no? Les decía o continuando con el tema de los dromedarios, por ejemplo, está el caso de que los camélidos, la familia de los camellos, se diversificaron, es decir, que se generaron varias especies a partir de una sola especie de acuerdo a la adaptación que tuvieron estos dromedarios a diferentes ambientes. Esa diversidad de especies en dos regiones distintas nos da una prueba biogeográfica de la evolución, es decir, que cada especie ha evolucionado en función del hábitat en el cual se desarrolla. por ejemplo, les voy a poner esta información de miren cómo es el hábitat de los dromedarios, prácticamente son desiertos con muy poco forraje y tan sólo miren el hábitat de las llamas, son llanuras costeras que son abundantes en forraje, incluso hay forraje aquí en esta zona, ¿no? hay alimento. Entonces, regresando al tema de los dromedarios, una parte o lo que llevó a la evolución es de que estos camellos, debido al tipo de clima en el cual habitan, que es esta zona de África, que son desiertos totalmente extremos, los camellos tuvieron que haber generado estas estructuras, estas estructuras que son, que les sirven para protegerse de las sequías, ¿no? Son estructuras donde acumulan agua y acumulan grasa, ¿no? Entonces, estas estructuras los protegen también contra los rayos del sol y con eso evitan la desecación, también pasa con este tipo de camellos dromedarios, ¿no? que tuvieron que haber evolucionado para generar estas estructuras, estructuras morfológicas, ¿no? En comparación con estos auquénidos de América del Sur que no tienen esas, pues esos lomos, esas jorobas, ¿no? Debido a que posiblemente en esta región pues no haya tanta escasez de agua o que los camellos, estas llamas encuentren en el forraje, es decir, encuentren en las plantas que consumen, encuentren los minerales, encuentren el agua disponible en las plantas que consumen y por lo tanto pues no hay necesidad de generar una joroba, ¿no? Porque el ambiente les provee o el hábitat les provee las condiciones necesarias para tener esta forma corporal a diferencia de sus congéneres que tienen diferente estructura, les decía que por ejemplo va a haber especies en lugares muy alejados que tienen parientes o seres vivos en lugares afines, ¿no? Por ejemplo, les decía el caso de los platirrinos con respecto a los catarrinos, ¿no? que son dos grupos de monos, son dos especies de monos que tienen características todavía en común, características como morfológicas, como la coloración, como el tamaño, como la conducta, como el comportamiento, que nos hacen pensar que en algún momento esas poblaciones estuvieron unidas, ¿no? En el caso del tapir, en el caso del rinoceronte, son los grandes mamíferos de los continentes, este, uno tuvo que haber derivado del otro, ¿no? Entonces, este rinoceronte está más adaptado a llanuras, a planicies, y este tapir está más adaptado a selvas, a bosques tropicales, ¿no? El armadillo de nueve bandas y el armadillo africano, pues, tienen muchas características similares, ¿no? Como es su comportamiento nocturno, los dos armadillos, aunque habitan en diferentes regiones geográficas, tienen comportamientos nocturnos, es decir, que la herencia del comportamiento, pues, vino del ancestro en común, ¿no? Aunque habitaban diferentes regiones, la herencia permitió generar ese mismo comportamiento nocturno, ¿no? Y en cuanto a los depredadores máximos o los depredadores topes, en México tenemos al jaguar, ¿no? que es uno de los grandes felinos de mayor importancia en el continente americano y sabemos que su ancestro en común es un leopardo, ¿no? Un leopardo africano que cuando se separaron los continentes debido a la deriva continental, una gran población de jaguares se aisló con el territorio geográfico del continente americano y empezaron a generar cuerpos todavía más robustos porque en las selvas o el tipo de comportamiento para la caza en las selvas es más al acecho, ¿no? Entonces los jaguares cazan más al acecho y los leopardos cazan a mayores velocidades, ¿no? Entonces es por eso que tienen diferentes formas morfológicas o formas del cuerpo, ¿no? Y bueno, luego que ya una vez que se establecieron las especies en los continentes hubo un gran intercambio faunístico en todos los continentes, ¿no? Hubo migraciones tanto del norte hacia el sur como de sur al norte, ¿no? Entonces recuerdan que les platiqué que hubo una época que se le llamó la era de hielo la era de hielo donde muchas especies tuvieron que emigrar de las partes nortes de los continentes para buscar las condiciones favorables que presentaba el continente, ¿no? Entonces recuerden que México se encuentra en las condiciones favorables de lo que es el trópico de cáncer y el trópico de capricornio en estas condiciones se encuentran las mejores condiciones de temperatura, de precipitación, de disponibilidad de recursos, por lo tanto muchas especies muchas especies se 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 alojaron, se se ubicaron, colonizaron o encontraron su nicho ecológico en lo que es el territorio mexicano, ¿no? Entonces es por eso que consideramos o se considera a México como un país megadiverso porque mucha fauna ya se encuentra adaptada a las condiciones de México, ¿no? Después de que la era de hielo regresó a su estado normal, todos los hielos volvieron a regresar, volvieron a disminuir en cuanto a su territorio y entonces otras especies volvieron a regresar a sus sitios de orígenes, ¿no? Pero es por eso que tenemos especies representativas tanto de la región neártica como de la región neotropical. Tenemos pruebas sistemáticas también, chicos, como son los árboles filogenéticos que nos ayudan a tener esquemas para poder comprender el parentesco evolutivo entre los organismos, ¿no? Recuerden que nuestro ancestro en común más antiguo fue Astrolopithecus anamensis, del cual se encontró una mandíbula y que esa mandíbula hacía referencia a la especie más antigua de humano que se había encontrado en la naturaleza, ¿no? Entonces, si nosotros vamos dándole un seguimiento a ese árbol, podemos encontrar todas las especies que nos antecedieron acerca de nuestro pasado histórico evolutivo, ¿no? Entonces, miren, ya aquí yo tracé el caminito y pasamos por, empezamos por Astrolopithecus anamensis, Astrolopithecus afarensis, Astrolopithecus africanus, Astrolopithecus y finalmente Homo sapiens, ¿no? Entonces, tuvimos, pasaron varias transformaciones biológicas, varias transformaciones morfológicas e incluso de especies de homínidos que fueron nuestros antecesores, es por eso que sabemos que provenimos de un ancestro en común, ¿no? Entonces, esas similitudes, pues, compartimos esas similitudes, esos rasgos con un pasado antecomún reciente, ¿no? Antepasado común más reciente, ¿no? Entonces, todavía falta por seguir investigando quiénes van a ser nuestros ancestros todavía más prehistóricos, ¿no? Hasta poder encontrar nuestro ancestro en común y así también se hace con poblaciones biológicas, ¿no? Otro aspecto importante de la evolución, jóvenes, es que tenemos evidencia de pruebas a partir de pruebas morfológicas como es la anatomía comparada. Por ejemplo, si nosotros comparamos órganos homólogos, es decir, aquellos órganos que tienen un mismo origen evolutivo y embrionario, pero tienen unas estructuras internas semejante, esto debido a que cada especie requiere ciertas modificaciones adaptativas a los distintos hábitats, por ejemplo, aquí les pongo los casos o las, los brazos de un humano, el brazo de un humano, el brazo de un gato, de una ballena y de un murciélago, si se dan cuenta, tenemos básicamente las mismas estructuras, las mismas estructuras óseas, pero con diferentes modificaciones adaptativas, en el caso del murciélago, tuvo que haber realizado esa modificación adaptativa para que su brazo fuera capaz de poder tener falanges largas y que además se generaran pliegues, esos pliegues este, alares, para que entonces el murciélago tuviera la estructura de su, su estructura interna de algunas características del brazo y entonces debido a que su hábitat lo requeriría, o lo requiere, ¿no? En el caso de las ballenas, lo que es el húmero, el húmero digamos que sufrió una reducción pero sufrió una reducción favorable debido a que al tamaño corpulento de las ballenas las ballenas requieren una estructura ósea todavía más robusta más este más este pues más dura más rígida para poder mover todo ese peso en la columna de agua, ¿no? Entonces esas estructuras han sido modificadas morfológicamente como una prueba de la evolución en el caso de los gatos han modificado sus patas sobre todo porque tienen hábitos trepadores han modificado sus dedos para generarlos o para tener dedos retráctiles uñas retráctiles que les permita trepar hacia los árboles y entonces es por eso que los gatos o los felinos en general han evolucionado para poder tener estructuras distintas, y en el caso de los humanos digamos que este sería un brazo común de un humano y a manera de comparación vemos cómo es distinta la estructura de un brazo de un humano que la de un gato la de una ballena la de un murciélago porque pues un humano no tiene hábitos trepadores como los gatos entonces no tiene necesidad de poder desarrollar un brazo como un gato los humanos no tenemos o no habitamos un hábitat completamente marino entonces por lo tanto no necesitamos tener un brazo como tener un brazo que lo vayamos a ocupar cuando querramos nadar y tampoco volamos tampoco tenemos esa capacidad de volar entonces entonces el brazo humano tiene otras capacidades no otras capacidades como poder desarrollar este actividades personales no que otras especies no las no las tienen no y por ejemplo las pruebas morfológicas desde el punto de vista de la anatomía comparada también existen los órganos análogos que básicamente son aquellos que tienen estructuras distintas distinta origen evolutivo es decir están presentes en diferentes especies pero que tienen el mismo la misma función es decir los cuernos de los machos de lucanu cervus el ciervo volante es decir el insecto este escarabajo volante utilizan las mandíbulas para combatir entre 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 los mismos individuos de la población de de los este de estos escarabajos si lo comparamos con con las cornamentas de los venados las cornamentas también sirven para combatir entonces a eso se le llaman órganos análogos que están presentes en especies diferentes pero que tienen la misma función que en este caso las antenas o los cuernos que les llamen y en este caso las las astas de los venados sirven tienen la función de de utilizarlas en combates y con ello ganar un mayor número de hembras o en el caso de los murciélagos y los insectos las alas tanto de murciélagos e insectos les sirven para volar pero su estructura es muy distinta no tienen forma de comparación las alas de los insectos tienen otra estructura y por lo tanto se les conoce como órganos análogos a todos estos a todas estas características se les llaman órganos análogos porque tienen la misma función pero están presentes en especies diferentes otra prueba de evolución chicos es la embriología por ejemplo Darwin decía que si nosotros observamos los embriones podemos tener información acerca de cómo evolucionan las especies ¿no? ¿por qué? porque podemos encontrar similitudes esas similitudes entre embriones de peces de mamíferos y seres humanos aquí tenemos de peces de aves de algunas aves ¿no? que están aquí de algunos mamíferos que están por acá y del ser humano y pues en realidad si ustedes observan pues no nos diferenciamos prácticamente de mucho en los estadios embrionarios ¿no? van desde estadio 1 el 2 el 3 4 5 6 7 8 y prácticamente en la mayoría de los estadios por ejemplo en este todos los seres vivos todos los lo que son peces aves mamíferos y seres humanos pues somos similares miren tan solo aquí este feto de humano es igual a los de peces a los de otros anfibios a otros reptiles y otras aves ¿no? lo que lo que también decía Darwin es que si nosotros somos capaces de entender a la embriología sobre todo vamos a a entender a los embriones como si fuera un retrato más o menos borroso del progenitor de todos los miembros de una misma clase entonces si si yo selecciono a este individuo pues ese va a ser en común de todos estos individuos que están por acá atrás ¿no? o que están en otras fases embriológicas si yo selecciono a este individuo pues todos estos van a ser el ancestro en común de este individuo de embrión entonces es básicamente ir ensamblando ir ir encontrando los eslabones de la cadena en la evolución para poder encontrar o para poder distinguir cuál es el ancestro en común de todas las especies ¿no? y lo sabemos chicos porque pues tan solo en perros ¿no? tan solo los perros son un ejemplo bastante interesante de cómo podemos observar a la evolución recuerden que todos los perros provienen del lobo del lobo silvestre y que después de procesos graduales como selección de cruces y la selección artificial hemos podido generar a todas las razas posibles de perros que tenemos en la actualidad ¿no? entonces a partir de una especie podemos o se pueden generar nuevas especies ¿no? y entonces esto que observamos en la actualidad estas razas que observamos o que tenemos en la actualidad son pruebas evolutivas ¿no? pruebas evolutivas que nos dan una idea de cómo sucede en la naturaleza ¿no? entonces en la naturaleza la selección natural es lo que está haciendo a partir de una sola especie va generando varias especies ¿no? hasta poder y así es exponencial ¿no? aunque algunas especies pueden tener problemas de reproducción pero en términos evolutivos hacer o proceder con programas de selección de cruces o selección artificial podemos evidenciar que existe la evolución ¿no? tan es el caso como pues todos hemos comido lechuga hemos comido brócoli coliflor o rábanos en ese caso aquí les quiero presentar el caso de la especie Brasica oleracea que se le que comúnmente se le conoce como mostaza salvaje ¿no? de una especie bien común o una especie pues rudimentaria una especie salvaje a partir de programas de selección por ejemplo hubo ciertos biólogos investigadores agrónomos que se dedicaron a seleccionar el tallo y ahora tenemos una variedad o una planta que se le llama col rábano ¿no? que tiene un tubérculo tubérculo que puede ser aprovechable comestible ¿no? pero miren cómo era la especie antigua básicamente pues no tenía esas características luego por allá otro grupo seleccionaron yemas seleccionaron yemas laterales y generaron una planta que se llama repollitos de bruselas otro grupo seleccionó yemas terminales grandes y entonces produjo una nueva planta una nueva variedad que se le llamó repollo otros seleccionaron flores agrupadas de cabeza y entonces desarrollaron lo que es la coliflor otros seleccionaron flores selección de flores y el tallo ¿no? y generaron el brócoli otros generaron a otra planta que se llama versa que a través de la selección de hojas pudieron desarrollar esta planta ¿no? entonces son procesos de reproducción procesos reproductivos chicos que se tienen que ir haciendo entonces imagínense que a ustedes los contraten en un trabajo en una empresa en un instituto de investigación y les digan oigan chicos o oigan biólogos quiero que a partir de una planta hagan una una diversidad de diferentes plantas para poder consumirlas ¿no? entonces su chamba su trabajo va a ser empezar a hacer selección empezar a hacer cruzamientos hasta poder tener a los fenotipos a los genotipos a los a las variantes a las razas a las razas de de una sola planta ¿no? entonces son procesos que ustedes como biólogos nosotros como biólogos podemos desarrollar para este para poder conservar ¿no? porque a través de de la producción de alimentos también se pueden conservar muchas especies de plantas ¿no? bueno esta es una fotografía que no se pixeleó pero para que vieran más o menos o se ubicaran más o menos cuáles eran las especies de de brócoli repollo de la versa el del calinabo que son originarias 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 de una sola planta ¿no? la mostaza silvestre y entonces eso es evidencia chicos de que hay evolución las especies pueden evolucionar en distintas vías ¿no? distintas formas distintos tamaños distintas características y que así es la evolución así evolucionan las especies ¿no? otro ejemplo es el caso del teocintle ¿no? que es el ancestro en común del maíz del maíz que comemos nosotros ¿no? el teocintle tenía en su forma biológica histórica era prácticamente hermafrodita era hermafrodita y tenía los dos sexos en la misma planta con el paso del tiempo y la selección y la selección artificial realizada por los campesinos por los productores de maíz se ha podido separar tanto machos como hembras ¿no? se ha podido hacer una diferenciación o se han podido digamos pues sí separar de una planta tanto machos y hembras ¿por qué? ¿por qué fue necesario hacer esto? si se seguía con con una planta hermafrodita hay problemas de endogamia es decir que el polen de la misma planta va a pues a cubrir va va a este va a fecundar a la misma planta y entonces la endogamia va a hacer que la diversidad genética se pierda la diversidad genética de la misma planta porque es digamos que se está cruzando el mismo individuo con el mismo individuo para evitar ese tipo de pérdida de diversidad genética pues genetistas y especialistas y principalmente los los productores de maíz pues a través de procesos de mejoramiento de selección pudieron separar ¿no? ahora las mazorcas de maíz que observamos son totalmente pues este flores que ya fueron fecundadas y que ahora el grano de maíz es está fecundado ¿no? en una sola mazorca en una sola en una sola pieza en una estructura de la del maíz ¿no? y así la planta ya no pierde energía en generar en generar polen para poder para poder este polinizar a las a las semillas de maíz aquí les les iba a comentar chicos ahorita que estamos aquí en la pantalla ustedes pueden aquí les traigo un mapa de la escala de coloración de piel de una de que se llama Von Lushkan ¿no? ustedes pueden ubicar su región geográfica de donde provienen si este más o menos ubican su color de piel en esta escala ¿no? yo más o menos que estoy morenito tirándola negro estoy más o menos por aquí en este color ¿no? entonces digamos que mis orígenes del tipo de piel de la distribución de mi tipo de piel pues debieron haber sido como por aquí en esta parte de de África ¿no? por esta parte norte de África por ahí ustedes busquen a ver de dónde de dónde provienen ustedes ¿no? este les decía que aquí está el trópico de cáncer el Ecuador y el trópico de Capricornio ¿no? entonces la posición que tiene México es bastante interesante en términos este en términos ambientales y geográficos ¿no? entonces les digo mis orígenes son son prácticamente africanos chicos ¿no? seguramente ustedes van a tener algunos otros tipos de orígenes ¿no? les decía por ejemplo hace 130 mil millones de años fueron encontrados los primeros vestigios de las de la de la civilización en lo que fue pues África ¿no? obviamente hubo varias varios grupos varios grupos que que se establecieron aquí en la región que se se establecieron en África y algunos otros este optaron por migrar por colonizar algunos nuevos espacios geográficos ¿no? imagínense cuántos años tuvieron que haber pasado para que las 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 civilizaciones humanas de en ese entonces pudieran haber llegado hasta el estrecho de Bering y haber colonizado el continente americano ¿no? fue hasta hace aproximadamente 20 millones de años que se colonizó México entonces es por eso que muchos mexicanos tenemos ancestros africanos ¿no? sobre todo por el origen por las migraciones que se tuvieron hace 20 millones de años y más recientemente fue colonizado el continente pues sudamericano ¿no? Sudamérica hace 13 millones de años ¿no? entonces también es importante que ustedes sepan que muchas migraciones muchas colonizaciones por ejemplo aquí tenemos a España y Portugal si no mal recuerdo están por esta zona recuerden que Hernán Cortés viajó y también este colonizaron junto con con este con Cristóbal Colón colonizaron todo lo que fue el continente americano entonces prácticamente lo que hacía Cristóbal Colón y Hernán Cortés era capturar a capturar a diferentes este pues africanos que le servían como como esclavos para poder para poder este mover los barcos para poder trabajar para poder saquear todos los recursos naturales que había en nuestro país pero muchos africanos también se escaparon ¿no? muchos africanos también se escaparon y entonces se quedaron se cruzaron con algunas mujeres autóctonas mexicanas ¿no? y es por eso que entonces en México tenemos varias comunidades tanto en Veracruz como en Oaxaca recuerden que en la Villarrica Veracruz fue donde llegaron los las este pues las naves de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón y entonces perdón de Hernán Cortés y muchos muchos este esclavos de africanos se quedaron en México ¿no? y es por eso que tenemos orígenes también africanos además de la colonización natural de las sociedades antiguas la colonización de nuevos continentes también llevó a que tuviéramos que haya una mezcla de razas entre los humanos mexicanos y humanos de otros de otros países e incluso de otros continentes ¿no? les decía no sé hasta aquí como ven chicos alguna duda comentario jóvenes alguna duda comentario con respecto al tema entonces por ejemplo la clasificación de nuestro color este se debe o se clasifica simplemente con esa línea no puede haber más más tipos más opciones sí pues sí las debe de haber pero la mayoría de las migraciones se dieron en estos periodos ahorita es más fácil migrar a otro país pero digamos que esta es la historia de la colonización de las primeras civilizaciones como se dieron y este y a este mapa es básicamente cómo está distribuido el color de la piel humana en los diferentes continentes pero sí puede haber diferentes fuentes fuentes de intercambio por ejemplo también en México hay muchas comunidades de chinos de comunidades de europeos los por ejemplo los menonitas que aunque a veces se cruzan entre ellos o bueno los menonitas se se casan entre familiares entre primos hermanos conocidos muchos de ellos también a veces se casan con mexicanos entonces pues ahí empieza la mezcla de genes por lo tanto a personas con rasgos de europeo rasgos africanos rasgos mexicanos entonces hay una combinación les digo ahora es más fácil migrar a través migras con los aviones puedes volar de un país a otro puedes digamos que los humanos tienen una ecología diferente a todos los seres vivos porque los humanos tenemos facilidad de poder migrar grandes distancias no hay nada que nos detenga en el caso de los animales o de las plantas pues están limitados por diferentes barreras geográficas pero si pueden ser diferentes vías y por ejemplo si el humano también evoluciona usted hacia qué aspecto cree que evolucionaríamos pues pues bueno hay varias evidencias no jóvenes por ejemplo si se acuerdan hace millones de años recientemente los seres humanos estamos transitando a un tipo de dieta omnívora y carnívora prácticamente entonces como las muelas las muelas este las muelas los molares las muelas del juicio ya no se ocupan para más este algunas fibras que lo que está pasando en algunos de los seres humanos pues ya ni siquiera le salen las muelas del juicio ¿no? se quedan pues digamos adentro ¿no? no salen no se exponen en la encía ¿no? este por ejemplo la apéndice también la apéndice que es una estructura del sistema del sistema digestivo pero que que ya no tiene una función como tal ¿no? ya prácticamente no tiene una función pero si causa problemas ¿no? si se llega a inflamar si se llega a infectar entonces por eso es que los doctores prefieren mejor darle cuello al apéndice para que ya no tenga unos problemas entonces es un órgano vestigial que ya se está perdiendo en la en la evolución del ser humano ¿no? ¿qué otra cosa puede ser? pues en un futuro pues va a haber humanos por ejemplo que no sé que sean bueno morfológicamente pues va a haber humanos con distintas formas ¿no? ¿por qué? por ejemplo ya hay humanos que tienen muchas enfermedades por ejemplo el síndrome de Down hay hay este parejas con síndrome de Down que se casan y tienen hijos que no padecen síndrome de Down entonces pues digamos que esos niños de personas con síndrome de Down serían digamos que nuevos individuos que tienen mejores características que superaron esa enfermedad o superaron esa enfermedad congénita y entonces esos serían como que los nuevos los nuevos humanos ¿no? o por ejemplo humanos que sean más resistentes a enfermedades ¿no? humanos que por ejemplo o han de tener ustedes conocidos que que no se enferman pues ni de gripa ni de tos ni de no se enferman de nada ¿no? entonces esos humanos tienen son más están más evolucionados que otros humanos que nos enfermamos más continuamente ¿no? porque hay algunos humanos que no se enferman porque pues obviamente han generado esa resistencia esa capacidad esa adaptación al medio y por lo tanto son más capaces de enfrentarse a condiciones adversas ¿no? entonces todos aquellos que nos enfermemos pues la selección natural nos va a eliminar ¿no? por ejemplo está el caso del COVID hay muchas personas que son asintomáticas yo pienso que esos son esos son los individuos más destacados ¿no? o que tienen mejores características genéticas para poder soportar esa enfermedad en contraste con aquellos aquellas personas que les dio COVID y que se murieron pues no tenían la capacidad para poder soportar esa enfermedad y por lo tanto que es lo que hizo la selección natural pues los eliminó de la población humana ¿no? entonces no tienen si lo vemos así desde un punto de vista despectivo pues la verdad no tienen esas personas no tienen la capacidad de poder seguir dejando descendencia y entonces la selección natural los va a eliminar ¿no? así como los estoy diciendo los elimina porque no tienen la capacidad de adaptarse si no tienen esa capacidad de adaptarse pues se mueren ¿no? entonces más o menos así funciona la selección natural y cómo se van perfeccionando las especies con con base en el tiempo evolutivo y con base a todas las 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 actividades sí sus actividades biológicas ¿no? y por ejemplo creo que no es tiempo de evolucionar antes de que suceda alguna catástrofe pues no yo les platicaba la vez pasada que yo creo que los humanos vamos a ser los primeros que nos vamos a morir ¿no? de hecho a nosotros no nos va a dar tiempo ¿no? de ver esos esos cambios o cuando la extinción de la sociedad humana ya llegue a su final yo pienso ¿no? y les digo es mi punto de vista pero nosotros los seres humanos dependemos de todos los recursos naturales ¿no? de todos y cada uno de los recursos naturales que hay en esta tierra y qué es lo que está pasando pues nos estamos acabando todos esos recursos ¿no? y entonces ¿qué va a pasar? pues si no hay recursos pues no va a haber humanos ¿no? entonces yo creo que vamos para allá la extinción humana es un hecho bastante real y por qué creen que ya otros humanos están buscando otros planetas para poderlos para poderlos colonizar ¿no? ya se están generando naves aeroespaciales para que un grupo de humanos seleccionados vaya a explorar nuevos nuevos planetas para que evalúen si las condiciones de vida para los seres humanos son satisfactorias ¿no? y para otros seres vivos ¿no? entonces ¿por qué creen que ya se están generando bancos de semillas bancos de animales bancos de genes porque esa información va a ser ocupada para cuando se colonicen nuevos nuevos este nuevos mundos nuevos planetas pues ya sabemos un poco cómo funciona la naturaleza aquí en la tierra y entonces si vamos a otro planeta vamos a saber cómo funciona la naturaleza en otros planetas obviamente va a haber sus sus cambios ¿no? biológicos y va a haber formas biológicas distintas pero lo que es una realidad es de que el planeta tierra tiene su fecha de caducidad y que esa fecha de caducidad atenta con con la extinción de todas las especies que hay en la tierra ¿no? entonces nuestra función como biólogos es tratar de aplazar esos tiempos ¿no? de aplazar esos tiempos que tenemos en la tierra aplazar el tiempo de los recursos naturales conservándolos haciéndolos productivos haciéndolos tratando de convencer a la demás sociedad a la gente en general en la importancia de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales porque si seguimos como vamos con una extracción mucho mayor una extracción de recursos mucho mayor a la tasa de recuperación pues nos va nos vamos a ir a la extinción por nosotros mismos ¿no? entonces este tenemos mucha chamba chavos mucha chamba por hacer y pues la biología ese es el trabajo del biólogo ¿no? poder poder aplazar los tiempos de vida de todos los seres vivos en la tierra ¿no? y pues sí los que van a ir a colonizar esos nuevos nuevos planetas este pues va a ser la gente que tenga dinero ¿no? que tenga mayores recursos conocimientos porque van a ser los seleccionados ¿no? entonces hay que ir trabajando en eso para que nos elijan que no creo que nos toque a nosotros ¿no? ni siquiera ustedes más o menos las expediciones las están programando para el año 2100 el año 2000 ajá como en 80 años aproximadamente van a empezar las expediciones a otros planetas ahí dense una vuelta en las páginas de la NASA para que vean lo que están haciendo ¿no? y vean esto que les estoy platicando ¿alguna otra duda chicos? no profesor ok Omar bueno entonces si no hay dudas nos vemos el día de mañana para terminar este tema y ya veamos que como continuamos ¿sale chicos? hasta luego profesor gracias hasta luego que les vaya bien gracias buen momento adiós hasta luego hasta luego buen día hasta luego profesor hasta luego yo hasta luego profesor chau Gracias. 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 Gracias.